Bueno, pues nada, nos encontramos en Casa Waldo, nos encontramos ahora mismo con el Sport Manager. ¿Cómo te llamas? Carlos Navas. Bueno, pues nada, me gustaría que me explicaras, Casa Waldo exporta aceite extra virgen al extranjero. ¿Cómo se hace ese proceso? Casa Waldo es una empresa familiar, donde, como ya has visto, producimos aceite de oliva virgen extra de cuatro monovariatales. Y nosotros lo que hacemos es tratar de exportarlo, en su mayor parte, a países europeos. También exportamos a China, a Japón, exportamos a Corea, hemos hecho exportaciones a Rusia y exportamos a Estados Unidos, Canadá y estamos empezando ahora con Latinoamérica. Bueno, el trabajo de la exportación es un trabajo a base de viajes a ferias, a visitas de importadores extranjeros, a los que invitamos a venir a nuestra finca para que la conozcan, para que la vean, para que vean nuestros olivos y nuestra almazara. Y es un trabajo que realizamos a base de, como ya te digo, seguimiento de estos contactos en distintas ferias. Nosotros viajamos, somos dos personas en la exportación, yo mismo y mi compañera Viola Paduc. Y lo que hacemos es viajar a ferias internacionales de productos gourmet y de alimentación. También organizamos visitas a través de organismos oficiales, como pueda ser el ICEX o el IPEX, de la Junta de Castilla-La Mancha. Con ellos lo que tratamos de conseguir son entrevistas con importadores o distribuidores directamente en sus oficinas, en sus países de origen. Viajamos al país, les llevamos unas muestras, les llevamos toda la información posible y una vez allí les invitamos a venir a vernos si tienen ocasión o si van a venir a España a visitar una feria. ¿Me puedes decir las cuatro aceitunas que hay en esta finca? Sí, nosotros producimos aceite de cuatro variedades. Son las variedades por orden de importancia y de volumen, serían arbequina, picual, cornicabra y manzanilla. ¿La denominación de origen? Hoy estamos amparados por la denominación de origen de los montes de Toledo con la aceituna cornicabra, el aceite de la aceituna cornicabra. Aparte de estas cuatro, hacemos un cupás, un ensamblaje, con las cuatro mejores partidas de aceituna. Con las mejores partidas de aceituna, las molturamos por separado. La primera semana de campaña y con esas aceitunas creamos un ensamblaje que es nuestro bajo llave o reserva de familia. Es un aceite muy especial y muy exquisito con el que tratamos de conseguir la excelencia que buscamos en todo nuestro trabajo. Me gustaría saber cómo se vende, qué propiedades, de qué les hablas cuando quieres decirle a una persona extranjera aceite de oliva extra virgen español. Pues mira, cuando quiero vender aceite de oliva virgen extra español, lo que les digo es, sobre todo, que es un aceite mucho más saludable, que es un zumo natural de aceituna. La aceituna es una fruta que está viva y que hay que mantenerla como tal hasta que se extrae el aceite para conseguir un aceite lleno de polifenoles, lleno de vitaminas, lleno de tocoferoles, que lo que hace es, aparte de realzar el plato y aparte del gusto que le pueda dar a un plato, tener muy en cuenta el tema de la salud y de los conservantes que tiene y vitaminas que tiene. Es un aceite lleno de antioxidantes que está demostrado que ayuda en la lucha contra el cáncer, contra ciertos cánceres, que ayuda contra el envejecimiento, que ayuda a las articulaciones, a muchísimas cosas. La verdad es que el aceite es un producto que se vende casi solo, porque ayuda, no sé, hay que hacer un trabajo muy fuerte detrás, pero cuando alguien lo empieza a conocer se da cuenta y se vende solo. Es un aceite, un producto muy saludable, mucho más saludable que cualquier otro aceite vegetal. ¿Qué calificaciones tenéis para salir al extranjero? ¿Con qué certificaciones? ¿Documentación burocrática hay que tener? Con documentación burocrática hay que tener, nada, hay que pedir un certificado sanitario del producto y certificado de origen. Y nada más, ¿no? Eso normalmente basta. Hay países que te piden alguna cosa más, pero normalmente esos dos certificados son básicos. Aparte te pueden pedir analíticas y análisis del aceite, pero eso es lo más normal. Pues nada, para Moda y Gastronomía, Alejandra Yayen, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Me estoy currando el post, ¿eh? Me parece muy bien.